De dar la hora en Rock'n'Ball Les chasseurs a la porte como les petits ois Ah, qui veulent me rendre Doctor Millac Todo aspirina y lo mete a la cama Doctor, ¿me va a atender o no? Ah, buenas tardes Ya pues llevo tres horas aquí ¿Cómo está? Pues que le hablo me saluda ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? La salud Ya me pregunto Todo eso ya Está pálido, ojeroso a mí Ya le hizo esa pregunta ya pues Se le cayó el pelo Bueno, me va a ayudar ¿Está mal? Va a ayudar Tome, mire, una oblea china y una fantelar No, pues Bills Caliente, güey Una oblea china y una Bills Caliente Con Aguardiente ¿Ya? No, sin Aguardiente, güey Con Aguardiente Con Aguardiente, hágame caso Eso me lo recetó la semana pasada y casi me morí El número al cual usted ¡No cite! Usted viene siempre aquí al negocio, nos atiende, pero nos pide el teléfono Sí, lo que pasa es que me cortaron el teléfono de nuevo Pero ¿cómo tan penca? Lo que pasa es que la gente, mire, yo tengo vocación Mucha vocación de médico Ya Pero la gente no me paga Los bonos, siempre me cagan con los bonos ¿No tienen ni plata? No, pues ya tiendo gratis ¿Cuánto le debo yo? Eh, espérese un momentito Dígame el nombre, secretario ¿Nombre? Dígalo ya Póngalo ahí, por favor Buenas tardes Buenas tardes Con el señor Arturo Pichulmán ¿Arturo Pichulmán? Arturo Pichulmán ¿Se encuentra? Sí No entiende ni una voz Señora, ¿usted es la mamá de Arturo Pichulmán? ¿O es la tía? Con la tía, señor ¿Ah? ¿Para qué? Ahí ya estaba Ana Manqueo ¿Sí? Ya, pues señora, mire Le habla el doctor Miyagi Búsqueme al señor Arturo Pichulmán Arturo Pichulmán ¿Sí? ¿Sí? ¿A usted, papá? ¿Vaya y la institución? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué pasa? ¿Para qué pasa? ¿Aló? Buenas tardes Buenas tardes Con el señor Arturo Pichulmán Es decir, mi papá recién estaba con su doctor Ah, recién, es su papá Claro, la escucha muy poco Por eso es donde lo pasó a mí ¿Es viejito su papá? ¿Qué edad tiene? Tiene ya 90 años 90 años, don Arturo Miren, le estamos haciendo Del instituto Shet and Vagina ¿Ya? Un chequeo médico gratuito, telefónico Para las personas de tercera edad Justo su padre figura en esto Ajá Oye, ¿y tendría que ir personalmente o...? No, 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 mire Es súper fácil ¿En qué comuna está usted? En la comuna Los Pejos Los Pejos, perfecto Ahí cerquita Por variante 3 cuartos Hacia Avenida Sosa Mire, ahí hay una clínica En donde puede llevarlo Incluso nosotros le pagamos Porque la comuna de Los Pejos Se está poniendo con la gente De la tercera edad Para hacer el examen Contra la bacteria asesina Ya Ya, mire, escuche bien, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Sergio Pichulmán Sergio Pichulmán Déjeme anotarlo aquí Sergio, usted es el hijo, ¿verdad? Sí, está bien Ya Usted tiene que llevar a don Arturo A un centro Que yo le voy a indicar más rato Ya Y tienen que indicarme las siguientes cosas Porque hay una bacteria asesina Fíjese que está atacando A la gente de mayor edad Por el frío Ya Fíjese que es Estafilococo Extractococo Este ataca Con el frío Como le digo en Santiago Ya se le cayó el miembro A un travesti Ya Para allá, para abajo Para Conchalí Se le cayó completo Porque le ataca el aparato Ajá Ya A otro se le cayó un pie Ya Ya Entonces, mire Usted tiene que llevar Claro, a su papá No se le ha caído ningún testículo No se le ha caído nada Nada, los tiene enteritos Ya Mire Usted ¿Qué centro tiene por ahí cerca? Centro así de sapo o de hospital Centro de sapo solamente de acá Perfecto Usted vaya con una ficha Que le va a llegar próximamente En estos días Si no le llega después lo volvemos a llamar Ajá Y tiene que llevar lo siguiente Anote Ya Espérate un poquito Si, vaya a buscar un lápiz ¿Ya? ¿Tiene un lápiz? ¿Esto no es lápiz? Sí Un lápiz ¿Habla o habla pura hueá nomás a su papá? No, no, sí Conversa bien, bastante bien Conversa bien ¿Todavía no se ha ido así con la ducha? No, nada, ninguna cosa Ya, perfecto ¿Cómo está la CAC? ¿Cuál es su nombre, amigo? Aurelio Miyagi Doctor en Ciencia Oculta y Medicina General De Georgia ¿De qué parte usted ha ido? Yo soy de la Florida Pero atiendo en todos lados Santiago Me voy moviendo Ya, pero Ah, usted Ya ¿Y cuál es el número de RUD? El número de RUD mío 12133369-K 12133369-K Sí Anote ¿Guión K? Guión K Mire, tiene que llevarlo Con los siguientes implementos Para hacerle un chequeo completo Para ver si está La bacteria asesina En el estómago de él O en la cóclea Ya Dos paquetes de gasa hidrófila Dos paquetes de gasa hidrófila Vamos a pasar por el culo Y le vamos a limpiar todo Y después lo vamos a embetunar un poco Ya Supositorios para la fiebre Large Bien, bien grande Lo más grande Que grite el viejo Cuando se lo metamos Ya Eso, es para ver si está vivo o no Ya Ya Una tetera para hervir Una tetera para hervir Sí Una tetera para hervir Sí Mármico Ya Esa muy buena para hervir Para dormir unos huevos después Ajá Sí Mate 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 porque quedan después Quedan medio aguehonados después Entonces hay que darle mate Para que revivan Ya Se hay alfiler de gancho Ya Se hay alfiler de gancho Se hay alfiler de gancho Ahí le agarramos los testículos Se los amarramos Con una cuestión Para estirárselo Ya Porque igual con murciélagos Le sacamos una fotocopia Ah Parece que usted también Te va a hacer lo mismo Sí pues Sí, sí, sí Anote 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 Ya pues Ah, está puro huevo Antes de seguir Portal del web 3008